Así que el comprar de supermercado, la única ventaja que le dará, es una fruta verdura más bonita por fuera, y contaminada. Muchos de estos agroquímicos, es posible verlos incluso en las frutas y verduras que compramos, las cuales en ocasiones presentan algunas manchas, que claramente son químicos. En la mayoría de ocasiones encontrarán, sus productos frescos limpios ya que han sido lavados previamente, con algún desinfectante corrosivo y tóxico, para la vida humana y animal como el hipoclorito de sodio. Y en otros casos, sus productos frescos, vienen tan brillantes que parecen de plástico, gracias al encerado, que contiene una resina derivada del petróleo, con que se hace también el betún. Sea cual sea el caso. Ustedes deben lavar muy bien con agua abundante y jabón, sus frutas y hortalizas, antes de su uso o consumo, o preparación de las comidas, ya que estos elementos mencionados, pueden ocasionar alergias, entre otros problemas de salud a largo plazo. Muchos de ustedes me dirán, yo he estado comiendo mis frutas y verduras, sin lavar, y hasta ahora, no me he enfermado. Eso no nos da seguridad, que los efectos acumulativos, no se muestren en el futuro. Mejor es prevenir. Como les mencionaba anteriormente, estos químicos que llegan a nosotros a través del aire, el agua y los alimentos, son de efecto acumulativo. Sus consecuencias pueden verse a corto, a mediano, o a largo plazo. Por otra parte, les recomendaría que consuman algunos de estos productos con regularidad, para depurar y desintoxicar su organismo. Incluyan ajo y cebolla en su dieta diaria, ya que son unos antídotos contra intoxicaciones fuertes. El consumo de la mandarina también lo recomiendo, ya que es llamada la fruta ecológica. Arandanos, fresas, piña, plátano y banano puesto que descontaminan el cuerpo de metales pesados como el plomo, mercurio, cadmio y cromo, provenientes de los aloquímicos. El agua, el aire y los alimentos. También pueden valerse de la organita que actúa, contra la contaminación ambiental. Ocasionada por otros metales pesados como bario y aluminio lanzados al aire a través de éste las químicas. Eviten usar insecticidas o plaguicidas en sus hogares. Una opción es evitar restos de comida, que atraigan mosquitos, cucarechas, hormigas y ratones. Ya que eso, es lo que atrae a estas plagas a nuestros hogares. Igualmente en el caso de liendres o piojos. Nada mejor como la higiene personal. En el caso de nuestros animales domésticos como perros y gatos. Usar collares ultrasonicos, para el control de pulgas, o también elementos naturales como el vinagre, semillas de cilantro, o el ajo. Otra recomendación es comprar sus alimentos frescos en esos pequeños mercados semanales. Donde pequeños productores, traen sus frutas y hortalizas frescas. Y que por sus bajas capacidades económicas no tienen, para llenar de químicos. Sus sembrados. Es una buena opción, que se debería aprovechar. Ya que además de brindarnos productos. Un poco menos contaminados o libres de químicos. Estamos aportando a mejorar nuestra salud. Y a motivar a esos pequeños productores a seguir, vendiendo ese tipo de productos. Hay quienes traen productos orgánicos, que también son una excelente alternativa. A problema, que generan los agroquímicos. Estos productos son llamados biológicos o orgánicos. Aprovechen estos mercados, y seamos un poquito más tolerantes con las calidades. Puede que una fruta verdura, esté un poquito deforme o más pequeña. Pero su calidad, va a ser un 200% más sana que, la que van a conseguir en los supermercados. Otra opción saludable son los hidropónicos. Cultivados en nuestro patio jardín. Cuya implementación la explicaremos más adelante. Un estudio del American Journal of Clinical Nutrition. Dice, que los alimentos orgánicos, no contienen más vitaminas y minerales, que las frutas y verduras cultivadas de manera tradicional. Es decir, con agroquímicos. Ese estudio no revela los graves riesgos potenciales de los fertilizantes. Plagicidas. Herbicidas. O del uso de hormonas o antibióticos también usados en la producción de alimentos. Y que se encuentran frecuentemente en los productos transgénicos. La soya y el maíz. Son los alimentos preferidos por los ecologistas. Vegetarianos. Y que por tradición, también han sido parte de la dieta de los latinoamericanos. Por sus propiedades nutritivas. Alimentos, que al igual, que la canola, el algodón son llamados transgénicos. Que han sido genéticamente modificados. Es decir, que su ADN o código genético ha sido alterado. Con el objetivo de incrementar la producción a bajos costos. Incluso en horrendas mezclas genéticas. Entre el reino vegetal, animal. El reino monera y protista. En la ilustración. Las zonas en naranja, son los países que producen vegetales transgénicos a nivel mundial. De los cuales la mitad, son países en vía de desarrollo. Solo en los Estados Unidos. Más del 90% de sus plantaciones desbolla, algodón y maíz son transgénicos. Que luego son exportados a nuestros países. Sin saberlo, ustedes están consumiendo alimentos genéticamente modificados. Es decir, están comiendo alimentos transgénicos. Pero en qué, nos afecta el consumir esos alimentos, si e igualmente son producidos como cualquier otro vegetal. Estos productos son manipulados injertándoles ADN de otras especies. Con el fin, de que sean más resistentes a plagas, y a los mismos agroquímicos que mencionábamos anteriormente. Como en el caso de herbicidas cuyo compuesto principal es el glifosato. Que al aplicarlo en plantaciones en condiciones normales. Mataría a la planta. Mientras que si es una planta transgénica. El glifosato acaba solo con las malezas alrededor de la planta. Pero a la planta, no le causa ningún daño. Porque ella ya se ha vuelto resistente. Se ha convertido algo así como en una super planta. La industria farmacéutica. Los agroquímicos y los transgénicos. Son manejadas por las mismas, o multinacionales que controlan la mitad de la riqueza mundial. Por lo tanto, son ellos mismos, los que tienen el control del flujo financiero. La investigación y comunicación. Estas mismas multinacionales han ofrecido constantemente. Enormes sumas de dinero a los científicos que. Han demostrado los daños que producen los transgénicos a la salud humana como los estudios del Dr. Putzai. Existen diversos peligros potenciales reales, comprobados en laboratorio, y a los que conlleva la contaminación genética a través de los transgénicos. Ejemplo de ello, es la esterilidad de las semillas de los transgénicos. Es decir, sus semillas no tienen capacidad para dar nueva vida. Con la manipulación genética de las especies. Se está alterando el ciclo biológico natural de la vida vegetal, animal y humana. Se está ocasionando en nuestros organismos resistencia a los antibióticos. Ya que en el ADN de esas plantas, se aplican antibióticos de amplio espectro como la tetraciclina. Esas plantas que contienen antibióticos en su ADN. Que están generando un ambiente de muerte en su entorno. Ya que se está alterando el equilibrio microbiológico de los suelos. Matan microorganismos benéficos, para los procesos que, se requieren en el suelo, y las raíces. Lo que aumenta gravemente el uso de fertilizantes y agroquímicos de las multinacionales. Incrementando la contaminación de las aguas. Y el suelo que conlleva como ya mencionamos. A la lluvia ácida. Hace algunos años. La manipulación genética de un complemento dietético común. Causó la muerte a 37 norteamericanos. Y ocasionó la invalidez permanente a otros 5.000. A los que se les pagó más de 2.000 millones de dólares por causarse varos daños en su sangre. En papas genéticamente manipuladas. Se encontró un virus que causa daños irreversibles en el sistema inmunológico de los mamíferos. Al igual. Que infecciones estomacales severas. Igualmente un estudio realizado en niños. Por la Universidad de Nebraska. Comprobó que la soya genéticamente manipulada. Aumentaba las alergias a diferentes alimentos. Alergias que se manifestaron desde síntomas leves. Hasta la muerte súbita. Esto a causa del aumento en la vulnerabilidad del organismo. Y el sistema inmunológico. La generalización y uso indiscriminado de alimentos transgénicos. Altera las defensas naturales del organismo humano. Contra padecimientos infecciosos y degenerativos. Al igual que aumenta las enfermedades severas. Esto debido. A que los alimentos genéticamente manipulados. Los fitoestrógenos. Un protector natural en contra de padecimientos cardiovasculares y tumores malignos. Se reducen enormemente. En comparación con las plantas que. No son manipuladas genéticamente. Para muchos de ustedes. Es difícil ver la problemática de manera global. Y ese es el objetivo de este material. Mostrarles. Lo que la élite les oculta. Ya que los transgénicos. Están allí y en sus refrigeradores. En sus cocinas. En las cadenas de restaurantes de comidas rápidas. En muchos productos que consumen. Lo que le dan de comer a sus hijos. Acabando con sus expectativas de vida. Problemas relacionados con la manipulación genética. Y que ocasionan daños a nuestra salud. Son la ingesta de carne. La cual incide en la aparición y propagación de cáncer de colon. Cáncer de pecho en las mujeres y cáncer de próstata en los hombres. Gracias al uso de una hormona recombinante de crecimiento aplicada a los bovinos. Su consumo. Así como el de salchichas. Hamburguesas. Y otros derivados procesados de la carne roja. Están asociados a problemas de diabetes. Obesidad. Asma. Artritis. El reumatismo. La arterioesclerosis. Los infartos. Depresión. Demencia. Hipertensión arterial. Y problemas de riñón. Más de 190 estudios. Indican que el consumo. Huevos aumentan en más de un 70%. La incidencia de padecer diabetes tipo 2. También ataques cardíacos. Infarto cerebral en los hombres. Propensión a fumar. A consumir alcohol. Menos proclives a realizar alguna actividad física. Incluso aumenta la incidencia de muerte en los hombres. Igualmente está asociado al desarrollo precoz de los niños. Y al igual. Que en la homosexualidad. Y que se ha detectado su alto contenido de elementos altamente tóxicos como las dióxinas. Que causan cáncer. Aún a niveles bajos. Y de difenilos policlórados. Té el pollo. Sometido a procesos intensivos de producción. Que reduzcan el ciclo de desarrollo para su consumo. El cual es de mínimo 3 meses y mediante. Las técnicas de las multinacionales Illuminati. Es de un mes. Carne. Leche. Huevos. Proveniente de animales alimentados o tratados con semillas transgénicas. hormonas. Y otros medicamentos. Pero entonces que hacer. Que comer. Si las multinacionales de la elite. Afirman constantemente que coma. No hay diferencia entre sus transgénicos y los alimentos producidos de manera natural. Saber. Lo que consumimos es un derecho. Que se nos está violando. Somos los únicos llamados a realizar algo al respecto. Estas son algunas de nuestras recomendaciones. Para que ustedes. Las comiencen a aplicar de manera urgente. Porque estamos ante un peligro inminente de grandes proporciones. Las comiencen a aplicar de manera urgente. Las comiencen a aplicar de manera urgente. Las comiencen a aplicar de manera urgente.